¿Andas buscando trabajo? U.S. Staffing te brinda la oportunidad de conseguir un buen trabajo en cualquiera de las siguientes áreas. Industria liviana, construcción en general, de oficina y en el área de la salud, entre otros. Nosotros no solamente te buscamos el trabajo, sino que también te brindamos el entrenamiento y la orientación necesaria. Gracias a U.S. Staffing. Llámanos o visítanos hoy mismo al número de dirección que aparece en pantalla. Y recuerda que U.S. Staffing coopera con el crecimiento de América y hablamos español. Que relevante Chevrolet tiene una variedad de camionetas y carros con todos los accesorios que te gustan. Esto está que arde porque tenemos un millón de dólares en descuento en nuestro inventario. Apúrate, visítanos porque las ofertas están buenísimas. Su aplicación de crédito no será rechazada y ofrecemos 0% de interés. Llama al teléfono para probar su crédito. Recibirás un reembolso hasta de 7 mil dólares. Visítanos. Se habla español. Chevy Will Be There. Te esperamos. Jones B.P. Amoco Food Ride tiene la mejor gasolina para tu carro y todo lo que necesitas. Tales como productos lácteos, comida, botanas o pasapalos, dulces, tarjetas telefónicas, teléfono y mucho más. Y si necesitas comprar un money order, cambiar tu cheque o mandar dinero a tu familia, Jones B.P. Amoco Food Ride te ofrece todos estos servicios. Nos encontramos en tres localidades en la West and East Market, Greensboro. Visítanos. Chao, chao. Extreme Fitness te invita a que mantengas un cuerpo sano, fuerte y en forma. Incrementa tu energía, tu fuerza y baja esas habilidades de más. Tenemos aparatos cardiovasculares, de pesas, kickboxing, karate, aerobics, trote interno y entrenamiento personal. No hay excusas porque estamos abiertos desde las 5 y media de la mañana hasta las 10 de la noche. Inscríbete ahora mismo y recibe un mes de membresía gratis. Te esperamos. Si andas buscando una camioneta o un carro nuevo o usado, necesitas venir a Harrison Ford. Yo, Richard Albino, gerente de finanzas, le ayudaré a obtener su financiamiento. Tenemos más de 400 carros usados, Toyotas, Nissan, Ford, Chevy y mucho más. No gaste su dinero pagando intereses altos en otros niles. Le ayudamos a establecer su crédito. Visítanos hoy mismo. La dirección y teléfono está en pantalla. Te esperamos. Chao, chao.